hoy es martes 11 de abril vengo aquí a la playa playa mamita sea nada más que bonito se ve wow está súper calmadito es más que tal se ve por eso una laguna hace una tranquilidad 0 sargazo amigos 0 en ninguna playa ninguna desde aquí se ve de verdad esto parece una laguna creo que nunca la he visto tan calmadito totalmente una laguna esto eso sí está algo fresco yo me traje mi bañador o sea mi traje de baño pero porque no voy a meter miren me traje de sudadera y este pantalón porque estaba fresco en la mañana pero vean qué bonito se ve la playa mamita exactamente acuérdense hoy estamos a 11 de abril el 2023 quise venir a actualizarles cómo estaba la playa la última vez se veía bastante sargazo en zona de sargazo creo que nunca había visto tan calmado el mar bueno hace mucho tiempo que no nos veía tan calmado imagínense parecer es no que el de hecho hay unas personas en paddleboard en las tablas imagínense esas personas se tiran y de verdad debe estar tan clarito debe haber tanta visibilidad que no se imaginan qué tan bonito o sea y está súper a gusto porque no hay tanto oleaje entonces todo ese snorkel por ejemplo en el arrecife y no te lleva a ningún lado el mar no pareciera como si estuvieras en pues si en una alberca haciendo snorkel no manches por eso me encanta playa del carmen normalmente así se pone la playa quizá en la tarde también esté así no sé voy a venir también en la tarde si me dan ganas de meterme pero no yo creo que sí me va a dar frío la verdad ya mejor me meto en la tarde se ve increíble también cozumel allá los cruceros son exactamente las 6.50 6.52 de la mañana para allá hasta la playa de la 38 todo se ve sin sargazo todo se ve bien bonito 6.52 de la mañana para allá 6.52 de la mañana para allá 9.55 de la mañana 6.55 de la mañana 7.68 de la mañana Gracias por ver el video. 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 Porque el sol ya estaba arriba cuando llegué. Creo que no les he podido grabar el amanecer. Siempre llego tarde. Pero díganme qué les pareció. Se vio genial, ¿no? Espero que les haya gustado el amanecer. Así es aquí en Fraya del Carmen. En el lugar donde vivo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Ahí va Paco. Es el youtuber también de aquí de Playa del Carmen. Paco en Riviera Maya. Lo pueden buscar. Este, ahorita me lo encontré. Casi siempre él viene por esta zona. Y normalmente me lo encuentro. Últimamente me lo he encontrado porque he venido a esta playa igual. No, esto está increíble. Vean la playa. Vean cómo está. Ahorita ya se alcanza a ver el azul turquesa. Se ve más azul el agua que en la mañana. En la mañana pues como no estaba el sol. Pero ahorita el sol está en su máximo punto. Entonces el agua se ve pero algo bien, amigos. ¿Qué les parece? Este sí es Playa del Carmen. Este sí es el que me gusta. Lo que yo conocí. Aunque eso sí. Aquí está un poco como café. O sea que todavía no está al 100. Imagínense. No, es que esto está genial. De verdad que cuando se pone así de calmadito el mar. Me encanta. Me encanta. Y hay bastante gente para hacer esta hora. Normalmente no hay tanta gente hasta ahora. La encuentran más solo a la playa. Pero es que vean. O sea, la gente quiere disfrutar. Es que de verdad me desespero, amigos. De verdad me gusta mucho la playa. Es algo que me encanta. Yo creo que es mi cosa favorita en esta vida. Y los arrecifes. Hacer el norkel. Entonces yo de verdad les comparto mi vida. Aquí en Playa del Carmen. Y pues sí, me encanta cuando se ve así. Y que ustedes también la vean así. Creo que es exactamente para allá. O sea, entre Playa Mamitas y la 38. Es donde mejor está. Se ve como más azul de ese lado. Aunque quizá eso parece. Pero en todos lados está genial. Este, les recomiendo que vengan a esta zona. Porque ahorita está calmado el mar, ¿no? Y todo, en todo Playa del Carmen. Pero yo creo que aquí es donde mejor van a encontrar el color del agua. Porque en la mañana igual voló el dron y se veía como más oscuro de ese lado. Se veía más oscuro. Igual allá, sin sargazo. Eso sí, no hay sargazo en ningún lado. Voy a meterme, sin duda. Obviamente voy a meterme. Nada más. Salgo bien. Allá está Paco. Wow. Desde aquí se ve. En donde está metida esa gente se ve súper cristalina. Vean aquí. Por aquí me voy a meter yo creo. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Estás a meter Paco? ¿Quién diría que estamos de Playa Mamitas después de dos días de mucho sargazo, eh? ¿Qué te parece? Espectacular. A mí me encanta. Me encanta la playa como está hoy. Oigo bien. Muy bien. Sí, amigo. Yo creo que por aquí me voy a meter. Ahorita nada más quiero dejar mis cosas en algún lado. Creo que no hay mucho espacio. Porque el club de playa está aquí invadiendo un poco. Como que llegó el agua hasta acá. Hola. Oye, bro. ¿Cómo está? ¿Tienes un TikTok? Sí. Te sigo, bro. Desde Nueva York, bro. Todos los días. Tú reportas de sargazo. Sí. Te sigo, bro. Sí, bro. Por aquí. Toda la semana he estado viendo tus videos para ver dónde ir, güey. Ah, ya. Ahorita le decía a esta persona. Estaba platicando con él que me sigue. De TikTok. Ahorita me han reconocido varia gente de TikTok. Normalmente YouTube es mi red social más fuerte. Pero igual TikTok, pues ya saben, es muy viral esa cosa. Entonces, me pueden seguir también por allá. Y les estaba diciendo que fuera también a Xcacel, que fuera Xpujá. Porque ahorita está todo limpio. Es algo que también les quiero decir. O sea, ni siquiera es necesario. Se me va a seguir a otras playas. Normalmente yo busco otras playas para, pues sí. Quizá que esté más bonito. Pero, no. Esta vez no hay necesidad. Creo que, o sea, vengo aquí 10 minutos de mi casa. Encontro esta playa y está mejor que en ningún lugar. O sea, está igual que cualquier otra. De ese lado es donde está el arrecife. Exactamente donde están las lanchas esas. Este, la verdad, algo sí les digo. Para ir a los arrecifes de aquí de Playa del Carmen, sí hay que saber nadar. La verdad. Porque, además de que, pues gente que no sabe nadar quizá puede levantar arena a la arrecife. Puede dañarlo. O, pues sí. O sea, puede subir un accidente. Se puede hasta ahogar. Porque no hay obviamente nadie que te ayude. Pues allá adentro. Nadie te va a ver. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Hay que saber nadar bien. Vale. Para ir al arrecife. Este arrecife es algo fácil. La verdad es algo fácil. El que sí está un poquito más complicado es el del 88. Pero aunque este sea fácil, les digo. La verdad, sí hay que saber nadar. 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 Por cierto, también les quería decir que están a la venta las playeras del canal, ¿ok? Está esta de color azul y está otra de color blanco. Acá atrás dice playa del Carmen. Por aquí les voy a estar poniendo una foto. Por si vienen aquí, yo se las entrego, ¿ok? El precio es de $240 pesos mexicanos. $240 pesos mexicanos. Hay tallas S. O sea, talla chica, mediana y grande. Vale, $240 pesos mexicanos. Aquí les voy a estar dejando el contacto. Le dan click al link para mandar mensaje y ya coordinamos para vernos y entregar a las playeras, ¿ok? A veces hace como un poquito más de olas, miren. Empieza a ser un poco más de oleaje, pero... De todos modos, en general, he estado muy calmado. Desde la mañana. Sabía que se iba a ver bien bonito. Estamos en abril y que la playa se vea así. La verdad que qué suerte para las personas que vinieron. Que vinieron en estos días. Esperemos que así se mantenga la playa, de verdad. Espero que así se mantenga porque... Les digo, se me hace raro estando en abril y viendo la playa así de bonita. Pero bueno, mejor no pregunto. Solamente hay que disfrutar y ya. No me canso de grabar. Vean cómo se ve para allá. Si fuera por mí, yo me estoy aquí todo el día. Me estoy adentro igual todo el día. Se vio que para allá, para la 38, estaba más limpio. Porque por aquí, en Playa Mamitas, todo este lado se veía como... Como con sargazo hundido, como más marrón en la orilla nada más. Pero acá en la 38 se veía todo, todo azul. Entonces voy a ir un poco para allá. No, amigos, mejor no. Mejor me quedo aquí. Vean cómo se ve el agua aquí. No, manche. Allá en la 38, yo creo que es donde más gente hay de toda esta zona. Es donde más gente hay allá en la 38. Pero vean cómo se ve el agua aquí. La 38 me recuerda igual muchas cosas. Yo me acuerdo que siempre iba a esa playa también. Muy seguido iba. Hubo un tiempo en donde a cada ratito, a cada ratito iba para allá. Yo me acuerdo que también hacía snorkel, mucho snorkel hacia allá. Varias veces me encontré estrellas de mar. Pero creo que en ese entonces ni siquiera tenía GoPro. Creo que grababa videos, sí. Pero con el celular creo. Nada más los grababa por nada más. No me canso de grabar. Es que creo que la cámara no alcanza a captar lo bonito que se ve. Se ve hermosa la playa. Ya me voy a meter ahora sí. Wow. Está bien rica el agua. Está mucho calor. ¡Gracias por ver! Mientras más me dejo de la orilla, más cristalina se ve el agua, ve nada más, se ve super azul, super cristalina, vean, wow. No, 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 se ve que para hacer snorkel el día de hoy, ha de haber estado increíble. Aquí no alcanzo a, ah no, sí, alcanzo de puntitas. No, esto sí es vida. Ah, el aire sí está fresco. Ah, que por cierto, en la noche sí refrescó. Estuvo como a 20 grados. Pero igual como por donde lleva hay mucha selva alrededor, se siente muchísimo más frío, amigos, se los aseguro. Ya cuando entras a donde ya no hay casi selva, donde es pura ciudad, ahí ya se siente más calientito. Por eso me gusta vivir aquí en la ribera Maya. Y pensar que allá por Xpujá también, en Xpujá hay un arrecife también, pero nunca he ido. En Xcacel también hay un arrecife y ese está súper bien cuidado. Y hace mucho que no voy tampoco. Pero de pensar nada más que aquí vivo, puedo venir cuando quiera. Puedo ir cuando sea, a cualquier playa. Digo, wow, qué a gusto. Por eso muchísima gente viene a vivir para acá. Digo, wow, qué a gusto. No, no, no. Impresionado de cómo se ve la playa. Este, yo voy a seguir monitoreando igual en estos días porque acuérdense que puede cambiar. Así como cambió positivamente, también puede cambiar, puede llegar bastante a sargazo. No lo sé. Es importante que se suscriban, por eso. Bueno, abajo hay un botón que dice suscribirse para que se mantengan al tanto de todo lo que suba. Así ya YouTube les va a avisar cualquier cosa que yo esté subiendo. Porque vean la playa. Perdón por enfadarlos tanto, pero me gusta mucho. No me canso de grabar. Ya les grabé un montón de cosas. Un montón de clips de aquí de la playa, pero... Es que esto se ve increíble. El color que ven mis ojos y que capta la cámara. Ahora hago lo posible por captarles esto, pero... Pues necesitan venir, necesitan estar aquí para que sientan esto. Para que siga. Ya.